El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo de la isla caribeña de Granada, Joseph Ando, acordaron trabajar conjuntamente para impulsar la cooperación bilateral tras su reunión en Beijing. Wang Yi aseguró que Granada es un socio importante de su país en el Caribe y que China desea trabajar codo con codo con Granada para fomentar la cooperación. Por su parte, Ando recordó que su país se adhiere al principio de una sola China y aseguró que la isla le confiere una enorme importancia a su relación con Beijing. El canciller granadino agradeció a China, comparta los frutos de su desarrollo con los países del sur y reiteró el apoyo del país caribeño a las diferentes iniciativas globales propuestas por China.